Pues de versión a versión del Sweet Jane de la Velvet, nos vamos con un tema de Led Zeppelin hecho por Morgan Hernández y Nicola McCool. En una versión, como veis, muy libre. De Morgan Hernández, que próximamente estará por aquí, cuando venga a Gran Canaria, le tiraremos de las orejas para que se pase por el estudio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!